Este amor apasionado anda muy alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura Se quiere Nos dejamos hace tiempo pero ya llega el momento de perder Tú tenías mucha razón, me hago caso al corazón Y me muero por volver y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés y yo te perder, yo te perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo pero ya llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, me hago caso al corazón Y me muero por volver y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés y yo te perder, yo te perder Quiero volver, volver, volver Llegaré hasta donde estés y yo te perder, yo te perder Yo te perder, yo te perder, yo te perder Quiero volver, volver, volver Llegaré hasta donde estés y yo te perder, yo te perder Quiero volver, volver, volver Quiero volver, volver